Hola, soy David Muñoz, profesor de Tuba en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Con este pequeño vídeo os quiero contar que hace algunos años me di cuenta de que no debía quedarme acomodado en mi puesto de trabajo, que soy un profesor, pero soy interino, y poco a poco empecé a desarrollar un proyecto personal. Este proyecto es davidtuba.com, con el cual estoy muy feliz y muy contento porque me ha enseñado aquellas habilidades que necesitamos para ser músicos emprendedores. Y creo que este es uno de los caminos que a día de hoy el músico debe enfrentarse. Por lo tanto, os animo a trabajar y a desarrollar vuestro propio proyecto personal. Un saludo. Un saludo.